Jonathan, se está en la Copa de Oro, se venía para un gran fin de semana, pero bueno, se está clasificado, empieza ahora otro campeonato. Sí, sí, la verdad una pena porque una chance clara de pelear por el triunfo, de ir a buscar los 8 puntos bonos, pero bueno, no se dio, clasificamos la Copa, la 13 de 15, muestra la regularidad que tenemos y me quedo con lo bueno del auto que tengo, como para pensar ir a pelear a la Copa, sabemos que hoy depende de Canapa, por sobre todo por los puntos bonos que tiene, pero bueno, nosotros creo que tenemos un muy buen auto como para pelear de acá a fin de año. Eso es lo lindo, entrás a la Copa sabiendo ahora que tenés un buen auto, después de la prueba de La Plata. Exactamente, creo que tenemos un enorme potencial, así que esperemos terminar de concretar, creo que es la dos pole en el año y no hemos podido ni ganar una serie, no hemos podido hacer ningún podio los usuarios de la marca, parece mentira, pero bueno, lo importante es que se vio una luz este fin de semana en un buen escenario, en el caso nuestro pegamos un salto de calidad importante, así que bueno, veremos qué podemos hacer en las carreras siguientes.